Efectivamente, me parece que el debate que estamos haciendo, de acuerdo, hay una coincidencia en relación a que el texto este sea un aporte a la campaña, no solamente un aporte a la campaña, sino también en el marco de la campaña reflejo una realidad dramática que se vive en Argentina, que se vive en Argentina y en América Latina. Está tratado no solamente el tema de Venezuela, también está tratado el tema del tema de Brasil. Coincido respecto a lo de Venezuela, por lo que planteo Horacio, tengo la misma mirada. Quería hacer algunas, porque como tenemos después que hacer la versión definitiva, hacer algunos comentarios sobre los comentarios en el marco del debate. En el último planteo de espacios políticos y populares, en el cierre lo que se refiere es a las novedades de la lista. Justamente lo que está marcado es la presencia de tres dirigentes sindicales. Nosotros habíamos puesto dirigentes sociales al principio y después una precisión, porque la novedades de la lista son los tres dirigentes sindicales y en la presencia de integrantes de nuevos espacios políticos. Y el tema de la cuestión de género, de la que se refiere, de la que se refiere, de la que se refiere a la presencia de los géneros. Yo creo que esto está más o menos... ¿Cómo? Perdón, lo digo nada más. No estábamos que esto de hecho. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo te escuché. No podemos hacer una reflexión en la carta en relación a la falsedad con que el pro interpreta su construcción de la cuestión del género, porque no es el... lo podríamos hacer en nuestra carta, pero si no tenemos que hacer todo... lo que estamos marcando es que en la lista que hicimos nosotros eso ha sido tenido en cuenta. Después la crítica a cómo interpretamos nosotros el tema de género y puede ser motivo de un texto, de un ensayo, de una declaración, de la manera diferente, porque resolverlo a ver un párrafo, si no, ya alguien lo topore, pero no podemos hacer una afirmación transactiva sin mostrar tampoco a base de alguna descripción sobre la cuestión. Y el tema de la... el tema de los trabajadores. El tema de los trabajadores aparece como... ¿Hola? ¿Cómo la variable? Yo creo que es una de las variables esenciales de las modificaciones de la... es tal vez el núcleo del intento de modificación de política del gobierno de Macri y el núcleo de modificación del intento de la política del gobierno de Temer. Acá lo que se anuncia hacia el futuro es el cambio del régimen previsional que tiene que ver con los jubilados, pero que tiene que ver con los trabajadores, que son los jubilados del futuro. Y la ley de modificación de las condiciones en el marco de las condiciones de trabajo. Y eso... de allí viene todo el retroceso de las condiciones de vida en Argentina. Porque efectivamente, la disminución del poder de compra detrae la cantidad de puestos de trabajo. Porque la caída del poder de compra de la gente es lo que hace cerrar las pymes, la caída del poder de compra no de la gente. De los trabajadores y de los otros sectores que reciben el ingreso universal, de los sectores que son beneficiarios de las operaciones y otros planes. La caída de ese poder de interés es lo que hace caer el nivel de actividad económica y, por lo tanto, hace caer la cantidad de puestos de trabajo. Por eso se cierran los lugares. Y cuando se cierran algunos lugares de trabajo cae el empleo de los escuelos de trabajo. Bueno, esto es una cosa bastante conocida de la lógica como funciona esto. Difícil también de... Difícil no, no corresponde yo creo al desarrollo en esta cuestión. El tema de la niñez. Por favor, si alguien puede ir preparando un párrafo sobre el tema de la niñez. Porque podríamos agregarlo de algún modo, pero hay que... Si decimos que tampoco es un sector, ¿no? Como esto... Uno puede derivar de las caídas de las condiciones de vida y mencionar el tema de la niñez. Si eso lo hacemos, no hay ninguna... Este... 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 producto de la innutrición y capacidad de la construcción de dietas que se basan en la caída del rodeo adquisitivo. Se puede agregar lo de los radicales en el primer párrafo, eso me parece que es una propuesta que hizo Rubén. En el párrafo de su realidad también se puede, o cuando hablemos, se puede poner respecto al aumento de la gente que vive en la calle y de la gente que está durmiendo en la calle. Lo de los salarios chinos no me parece que haya que pensarlo de esta manera. China tiene, bueno, hablar de China es hablar de un montón de cosas y el modelo argentino podrá tener, las aspiraciones del modelo argentino es destruir el régimen industrial, no es la construcción de un régimen industrial. Ese es un debate para hacer, ¿no? Pero el proyecto Macri no es un proyecto de industrialización sobre la base de la refracción del salario en una lógica de protección y crecimiento industrial. Tiene otra lógica de construcción de unidad financiera, fundamentales de capital financiero, operativo, determinados servicios y construcción de un sector agropecuario en el marco de la ventaja comparativa al Bicardiano. Esto no me parece, aparte, de calificarlos de esa manera. Deberíamos calificar los salarios asiáticos y Asia tiene otra... Basta con decir, me parece, el tema de la calidad del salario. Bueno, quería, ya que estamos en un ámbito que pretende hacer determinadas discusiones entre lenguajes, etcétera, hacer un intercambio con la intervención de Horacio. Decía que el tema del blanqueo aparecía como el disfraz lingüístico de un determinado tipo de operatoria y decía, bueno, el tema fuga es un tema que aparece puesto de esta manera. Costó mucho el debate, en realidad, sobre el tema de la fuga para que finalmente se firmara esta forma de llamar a... a lo que implica llevarse la plata para afuera. Porque la insistencia en los ámbitos académicos de la economía, de la economía y la ortodoxia, siempre hablaban de la constitución de activos externos. Esto era una fuga porque era una cuestión legal, y el foco mercario se llama fuga solamente a las salidas ilícitas. En Argentina esto, porque en Argentina el tema de la fuga es tan intensa, y en México y en Argentina también, las salidas vitales externos, la propia dinámica fue cambiando el nombre. y se fue estableciendo un proceso de debate alrededor de esta cuestión. Era interesante determinados debates que se dieron hacia el final del gobierno democrático nacional y popular, de Cristina Fernández, en relación a los que trataban de evadir las restricciones de alguna manera para sacar los fondos del país de manera ya ilícita o paralícita, como en algunos. porque decían, cuando uno discutía en determinados lugares este aspecto de que eso era ilícito, que era un aspecto delictivo que había denunciado, algunas le negaban el carácter del delito sobre la base de sostener que ese tipo de régimen de control de cambios era un régimen que era de alguna manera distorsivo de las condiciones habituales que correspondían a la normalidad de la economía que se maneja entre los seres humanos. Entonces, el que vio era un delito, porque el que vio era una norma, porque no hay una disposición al que no sostenían, porque el que vio era una norma que se considera distorsiva ese tipo que vio era una norma, no sería un tratado posible tratar como delincuente. Interesantes debates, ¿no?, que podían, inclusive, plantearse en determinados ámbitos académicos respecto del cumplimiento de la ley o no cumplimiento de la ley en la economía. El polvo del liberalismo, no solamente discutiendo una forma de administración de la economía, sino también discutiendo de qué se trata el que vio era la ley cuando tu gobierna es un gobierno moral. Es un gobierno moral. Muchas cosas se podrían haber puesto en la carta, porque vuelven después a ocurrencia. Realmente, Macri está diciendo ahora que entregaron un país en ruinas. Ya no se habla de la presa herencia, sino que recibimos un país en ruinas y ahora quieren hablar. O sea, recibieron un país en ruinas y quieren tener el derecho a hablar y a decir otras cosas. Bueno, evidentemente, el debate electoral ha exigido estos tonos tonos claramente agresivos que tienen que ver con una lógica de la campaña y que tienen que ver con la lógica de toda la situación continental. Porque también en la carta se hace la referencia a las denuncias, entre comillas, de Macri respecto de Macri en los jueces y el ataque al cuerpo laboral que se viene realizando. Hay una insistencia muy grande en términos de insistir en que la precarización de la legislación y las normativas es la marcha a la construcción de la Argentina propia que ellos están promediendo. Uno podría decir, no se dice en la carta, pero podría decir que se está haciendo explícito que un programa de destrucción de la legislación social en general es promovido como un retroceso a la destrucción de la legislación social es promovido por el gobierno como lo que construye un futuro promisorio para Argentina. Y esto está alineado con la cuestión por la cuestión para el cine. Me parece que yo quería hacer esta referencia. Este texto mete una reflexión que me parece que como construcción tiene una dimensión determinada que puede tener un juego interesante en el marco de la campaña electoral y que es una contribución de carta abierta, una contribución necesaria y lo que podemos hacer o una de las cosas que podemos hacer en la campaña electoral. Bueno, gracias. Aplausos. Aplausos.